La Unión Tepito es una de las organizaciones más temidas en Ciudad de México, pues entre sus negocios está el tráfico de drogas, extorsión por derecho de piso y algunos de sus miembros están relacionados con la desaparición de mujeres. La semana pasada reportaron a Karina Itzel Morales Baltazar, de 27 años, como desaparecida. La joven era novia de un hombre conocido como el Alexis quien trabajaba como clonador de tarjetas para la Unión Tepito. Tras la desaparición de Karina, las autoridades pusieron las miradas en el Alexis quien en redes sociales presume los ostentosos lujos que suele darse. El Alexis compartió en la web imágenes de costosos viajes y hospedajes en lugares como Ibiza y el Hotel Suits Miramar, lugar en donde detuvieron a Joaquín el Chapo Guzmán en 2014, ubicado en Mazatlán, Sinaloa. Mira las fotografías en donde el Alexis presumía sus gustos, así se exhibe en redes sociales Alexis, miembro de la Unión, clonador de tarjetas, y uno de los principales sospechosos por la desaparición de su novia, Karina Itzel Morales. El sábado ella llamó a casa para avisar que ya iba en camino. Nunca llegó la arroba pgjdf barra baja cdx la busca pic.twitter.com barra irgraxgu, carlosjimenez, arroba c4jimenez. December 20, 2018 Asimismo, el Alexis fue señalado por traicionar a la pulga, jefe de sicarios de la Unión Tepito, y fue asesinado en junio pasado. Ahora, el Alexis, al igual que el Pozoles, es buscado por la policía. El Alexis es sospechoso en la desaparición de Karina, además de ser investigado por ser el encargado de surtir con tarjetas clonadas a los miembros de la Unión Tepito. Desaparecida, se hacía llamar Karima la buena se llama Karina Itzel era novia de Alexis clonador de tarjetas, miembro de la Unión. Desapareció en arroba tlalnepantleidvista es la última foto que publicó en redes antes de desaparecer la arroba pgjdf barra baja cdmx la busca mayor que https2.com barra barra t.co barra 7 smn7 asmo. speak.twitter.com barra bgq egias 25. Carlos Jiménez, arroba c4 Jiménez, December 18, 2018. Tras la desaparición de Karina, se abrió un debate, pues algunos internautas se indignaron, mientras que otros creen que era algo que se veía venir por relacionarse con un delincuente. ¿Qué opinas? Fuentes, Radio Fórmula y Letra Roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Buenos dezemberiaz todos cu vivre con esconder condiciones de propiedad.